Premium Donde sea Una 22 minutos de la tarde, esto es Dale la Vuelta Una gente que bueno, como escucharon en la parte anterior Nosotros ya hicimos nuestro primer análisis de las actividades en las que nos vimos involucrados ¿Qué tuvieron que ver? ¿Actividades de corte social? Sí, y además como siempre somos un programa bastante investigativo Decidimos empezar a preguntarnos, a cuestionarnos ¿Cómo se le dice hoy en día a una fística? Puede ser fiesta rumba party Fiesta no es, nadie ha dicho fiesta Nadie dijo fiesta Dijo party, o sea en inglés pues Pero no dijeron la palabra fiesta Fiestecita Ah, voy a una fiesta ¿Sabes qué? Mi fiesta, la palabra fiesta, la asocio como fiesta de cumpleaños Porque cuando yo tenía un, de chiquita tenía un disco que se llamaba fiesta no sé qué cosa Pero el 90%, el 80% Lo asocio con ese disco El 80% de las veces que tú vas a una fiesta es de cumpleaños Ah, sí, esa No, pero fiesta de cumpleaños es infantil Ah, ok, chupetero, cotillón, torta, quesillo, gelatina Los chupeteros Ok Qué risa los chupeteros Como concepto Qué risa todo lo que pueda dar en un cumpleaños Que son cosas sumamente innecesarias Pero maravilloso El chupetero es de los inventos más innecesarios de la vida Pero alguien dijo, hay que buscar una mejor manera de hacer un display de este producto De hecho, para ofrecer chupetas De hecho, ya no hay tantos chupeteros Pero tú lo pones en una fiesta electrónica y sería, mira, un éxito Oye, verdad Tú lo pones en alguna fiesta No, fíjate que yo hace poco fui a comer en un restaurante de carne Y había un chupetero Y al final era gratis, tipo, si tú quisieras o no O sea, al final de que la gente comiera, hayas pedido o no hayas pedido postre En una actividad para los muchachitos No, para la gente en sí per se La gente adulta Era un lugar de gente un poco grande Ok Un poco grande Mírame a mí Y era como un chupetero adulto Ah, fíjate O sea, era un chupetero de madera Ah, ok Era una estructura muy bien pensada arquitectónicamente Llena de chupetas Y caramelos Como que bueno, nadie pidió postre O sea, como una consulta médica Acá hay un dulcito si te provoca Hay un dulcito por si te provoca Un caramelito No, buena manera de verlo Igual que esta semana arranca Y creo que puede ser de los lunes Oye, hay una sensación Como de fin de una era Porque se retiró Zlatan Se retira Zlatan Yo creo que este año Se va a Karim del Madrid Este año vino con esa sensación Jordi Alba y Busquets se retiraron también Sergio Ramos Joaquín en el Betis Y uno dice Ellos están tan jóvenes Ellos tienen mi edad Entonces cuando hay una gente de tu edad Que se empieza a retirar de cosas Tú sientes Pero es distinto O sea En el caso del fútbol Bueno En el caso del fútbol Porque tú te pones ahí ¿Cuántos años tiene Benzema? 35 Bueno Ah, verdad Bueno Benzema tiene 35 Pero Ojalá O sea, no quisiera yo retirarme Y esto que voy a decir a continuación De nada implica Benzema no se está retirando Por eso Eso voy Nada de lo que voy a decir a continuación Implica que yo esté de alguna manera Poco contento con lo que hago en este momento Ok Me encantaría que me llamen Que quieres venir a hacer radio en Arabia Por 200 millones de dólares Te lo juro que Te lo juro Claro Te lo juro que Mira No me estoy reiterando Fue un placer conocer Aprendo árabe en dos días Pero dame Dame dos semanas en duolingo Dame dos semanas en duolingo Duolingo Ponteca Y además yo tengo Yo tengo facilidad para aprender idioma Bueno Entonces Este Mira yo creo que Podría Creo que también Atención Hoy ¿Cómo está la radio en Arabia en este momento? ¿Cuál es la idea? Es más Con los 200 nos vamos nosotros Nosotros podemos ser Muchachos Yo me los llevo Dividimos Vamos 100 Vamos 80-80 y repartimos Repartimos 40 para el equipo Y estamos Y no creo que nos digan que no Mira Te digo una cosa Yo siento que en el fútbol Es Es full interesante Porque nadie Obviamente nadie puede compararse Con el ritmo De De esa carrera O sea Con el ritmo de De la carrera futbolística Y Obviamente Benzema Bueno Chicos Ese hombre lo que tiene es una super propuesta Váyase para donde quiera Pero también creo que Que No sé O sea Es una carrera muy fugaz Claro Y los deportistas Todos los deportistas Todos los deportistas Tendrían que maximizar O sea Los deportistas apuntan A maximizar La cantidad de ingresos En el menor tiempo Porque el Es una carrera muy corta El cuerpo te va a pasar factura Ojo no quiero decir que se acaba tu tiempo útil Todos Le pareció Le pasó a También me estás diciendo No eres LATAM Bueno cristiano Y hay una cantidad de jugadores Que han tomado esas sesiones mucho antes Porque ya no están dando lo mismo O la Major League Porque le funciona Oye que capaz el rendimiento Ellos Están Están conscientes Y creo que son coherentes Con su cuerpo Y dicen mira Mi rendimiento no es el mismo Claro Ojo el Madrid Yo como madridista Y siendo frío En este punto El Madrid está haciendo El mejor negocio Que le puede salir en este momento Para Benzema Es el mejor negocio Y para el Madrid Es el mejor negocio Se está yendo un jugador En su prime Está moviéndose En el mejor momento Se va como una leyenda Nadie le puede Nadie le puede decir nada Nadie le puede pedir Pero nada adicional A todo lo que le dio Al equipo Y para adelante Y funciona Es diferente el caso De Zlatan De Jordi Alba Y de Busquets Porque si se están retirando Del fútbol Igual que Joaquín Del Betis Por lo menos siento Que Jordi Alba Ya era como muy evidente Porque ya la gente Entonces empezaba Y que oye Pero este Jordi Alba Y pobrecito Le decían Este hombre no corre Cuando el otro vino Y fue Este está yendo Y pobrecito Ese hombre tiene años jugando Y siempre en el Barça Igual que Busquets Entonces son jugadores franquicias Que se van un buen momento Y ya Ya toca Ya toca acomodar Igual que Estuvo Entonces el fútbol Sabes Estamos sensibles En el fútbol Estamos en un momento De reflexión La mayoría de los hombres Porque no los voy a meter Todos en la misma bolsa Yo sé que Y las mujeres A las que les gusta mucho el fútbol También No pero estoy hablando Digo hombre porque Estás Es un lunes sentido Estás sensible amigo Estás un poco sensible Claro ¿Cuál es el que más te da dolor? Oye es que Zlatan Es muy divertido Entonces a mí Zlatan Me parece siempre Maravillosamente divertido Ok Porque Zlatan Está demente Y está Cuando Zlatan Se fue a jugar al Galaxy Ok Él pagó Una página En el LA Times Para anunciar Su ida a jugar al LA Y lo que escribió fue You're welcome Él mandó a escribir En una hoja completa De un periódico You're welcome De nada Zlatan Mierda Y las entrevistas Y las entrevistas de Zlatan Se dice Zlatan Cold Zlatan Está muy loco Es muy divertido Y el equipo Y su equipo En el que más tuvo éxito Y la afición que más lo quiso siempre Fue el del Milan Claro Y que se retiren el Milan Además de Después de De una gran temporada De un Zlatan Ya más adulto Más tranquilo Más Más de ayudar a los muchachos Del equipo Ok Devolvió al equipo A la Champions Devolvió al equipo A ganar la La liga O sea Zlatan Le ha hecho un favor Soto al Milan Y Y se retira como una gran figura Pero además Un tipo muy divertido Bueno Y en un mercado del fútbol Tan complicado Porque evidentemente Mientras existan tipos Como Cristiano y Messi Que han arropado O eclipsado de alguna manera El espacio comunicacional De una cantidad de gente Sí, sí, sí Pero ajá Sí, a mí me parece que En la era de De Messi y de Cristiano Cualquier jugador Que también Que también resalte Pues tiene un mérito Altísimo Sí, sin duda Tienes un mérito altísimo Vamos a seguir hablando De deporte Porque creo que Este fin de semana El deporte El deporte tiene Hay demasiadas noticias Alrededor del deporte Sí, igual las revisaremos también Que no te agarres prevenido Cosas Bueno, el hit Finalmente le ganó uno Oye, remontaron Menos mal Y digo menos mal Ya van uno a uno Porque el primer partido Pero es el primer juego En la temporada que le ganan No le habían ganado En toda la temporada No le habían podido ganar Tenían tres temporadas Sin poder ganar Y el primer juego Fue terrible En el primer juego Pobrecito Se vieron feos también En algún momento Pero emparejaron Así que bueno Esa fue la versión deportiva Desde que no te agarres No, mentira No, vamos a escuchar De darle la vuelta Son kiss No, vamos a escuchar No, vamos a escuchar